¡Que te vaya bien! ¿Cuántas veces me dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida Me entiendo tu vida Yo te dije, piensa en lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando basta, eso duele emoción Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.